Así es, te comento que ya Guaral, desde el mes de julio hemos venido trabajando en este tema con la reunión del Centro Cultural de Guaral y ya tenemos todo previsto, todo está ya teniendo los últimos detalles lo que viene a ser rostros y rastros guaralinos en el cual vamos a retratar a personajes ilustres que Guaral merece reconocerle un homenaje en vida y en ello venimos trabajando muy conscientes de que Guaral va a recibir este evento, este proyecto de viejo, ya todos los vecinos nos han mostrado su apoyo de solidaridad su apoyo en cuanto a las paredes, en cuanto a los artistas que vienen de Lima una delegación completa de la Escuela Nacional de Bellas Artes de un grupo de 50, 60 artistas que estarán arribando el día 28 de este mes de octubre se van a quedar 23 días, 28, 29 y 30 de octubre van a estar aquí en Guaral retratando a guaralinos que en verdad merecen ser homenajeados en este día tan importante como Guaral cumple 126 aniversario y nosotros como Centro Cultural pensamos que es la mejor manera de que Guaral pueda reír un homenaje a guaralinos que si lo merecen y también queremos invitar a todas las autoridades que se sumen a este evento el evento ha sido presentado con solicitud a partir de septiembre, tiene un mes de presentación del proyecto, no hemos podido coordinar nada con la municipalidad, tal vez con un grupo de falta de voluntad, falta de coordinaciones, pero si quisiéramos en verdad sentarnos con ellos y poder de alguna manera hacer el recibimiento tanto autoridades como organizaciones desde la parte civil que nosotros venimos formando y el grupo de jóvenes que vienen trabajando con nosotros en el Centro Cultural solamente queremos desearle el mejor aniversario a Guaral y desearle una bienvenida y un cálido una cálida bienvenida a los visitantes que vienen de la Escuela Nacional de Bellas Artes y artistas a nivel nacional Ahora, ¿a qué personajes guaralinos se ha considerado? Sí, personajes guaralinos que en verdad de una manera generan ciertas, no sé, ciertas expectativas, otras ciertas críticas porque hay guaralinos que en verdad merecen y hay guaralinos que en cierta manera como toda persona tenemos ciertas cosas negativas, pero yo pienso que se debe empezar reconociendo a los guaralinos que en verdad vienen trabajando día a día por el solo hecho de aportar por guaran o por el solo hecho de que son constantes en su lucha, en su trabajo, en todo campo, en todo quehacer humano nosotros vamos a ir ya publicando los nombres en nuestras redes sociales pero sí le decimos que personajes muy ilustres van a estar retratados tal vez podemos adelantar algunos nombres como es el personaje escritor, poeta, guaralino como es la divina Vicencio tal vez mencionar el otro nombre del maestro, profesor Rufino Berrios Narciso tal vez mencionar nombres como es el señor Robertín, Perito Ruiz y así personajes ilustres que guaralinos tienen que rendir un homenaje, un agradecimiento porque ellos merecen por lo menos ser reconocidos con un retrato ahora ya los espacios están completos, ya se van a retratar estos personajes sí, justamente estamos ya cerrando con sus detalles se les está enviando unas autorizaciones con documentos a los vecinos y es más, le pedimos a la municipalidad que simplemente no nos han respondido las autorizaciones pero como se les ha mandado un documento con anticipación el evento simplemente se lleva a cabo y es más, esperemos que la municipalidad simplemente apoye este gran proyecto, esta gran iniciativa